Las Fuerzas Armadas de Honduras te invitan a que visites nuestra página web www.ffaah.mil.hn. En ella encontrarás información del Ejército, la Fuerza Aérea Hondureña y de la Fuerza Naval de Honduras. La historia y evolución de nuestra institución en su proceso de cambio están aquí disponibles para todo público. www.ffaah.mil.hn, una opción a tu necesidad informativa.